¡Tragonautas! Acompáñanos a descubrir que contienen estos misteriosos paquetotes. Nada más y nada menos que unos blanditos, jugositos, carnositos, chamorrotes adobados. Nuestro chamorro adobado es el chamorro de puerco adobado al vapor, cocinado durante toda la noche en un adobo de tres chiles. Esto es Hode Comer. Bienvenidos a Chamorros Dombilla. Chamorros Dombilla surge como muchos negocios en las entrañas de un tianguis famoso de la ciudad y debido a la respuesta de la gente nos atrevimos a emprender un negocio y ya está. Nosotros tomamos el chamorro fresco, lo adobamos, el chamorro se pone sobre una cama de aluminio, se envuelve, se pone sobre una bolsa, se mete al vapor y ahí se está toda la noche. Cuando lo prueban, prueban un sabor a barbacoa, una barbacoa estilo de cerdo que no se usa mucho aquí en Durango. Algo que se adoba durante toda la noche y le da una textura barbacoa, un poco, algo especial, no cualquiera lo maneja. Nuestra propuesta es solo para llevar. Viene la persona y de aquí se lleva un producto a su casa. Bueno, nosotros les ofrecemos paquetes. Hay paquetes desde un chamorro hasta cuatro, cinco, seis, ya dependiendo de las personas. Los pueden hacer combos y en los combos es donde nosotros agregamos los purés de papa, el espagueti. Y de regla todos nuestros chamorros van acompañados de tortillas, la salsa roja, salsa verde, repollo y cebolla. ¿Y dónde se encuentran? Uno está en este kiosco frente a Paseo Durango y el otro está en Boulevard Francisco Villa justo antes de llegar a la Mercedes Benz. Recuerda que muy pronto los puedes buscar en Uber Eats. Me siento muy orgulloso de saber que nuestro producto está llegando a tantas personas, de que tanta gente nos da la oportunidad de entrar a su casa. Y si los chamorros de Don Villa te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Comer, nos vemos hasta la próxima.